Todo el proyecto empezó ya que nos invitaron a una competencia de máquinas de Goldberg pero no sabíamos que era una máquina de Goldberg ni una máquina entonces empezamos a investigar lo que era Una máquina es un dispositivo que facilita el trabajo y ahorra mayor tiempo Las máquinas de Goldberg son máquinas compuestas ya que tienen más de dos o más máquinas simples Una máquina simple es una máquina que sirve para multiplicar y cambiar la dirección de la fuerza y para que el trabajo sea más rápido y seguro Nosotros queríamos hacer nuestra propia máquina de Goldberg y por eso nos planteamos la siguiente situación problema ¿Cómo hacer una máquina de movimientos encadenados para servir cereales a la leche? Nos hicimos una hipótesis Combinando máquinas simples con movimientos encadenados podemos crear una máquina... Palanca La palanca funciona con una base La base no tiene por qué siempre estar en el centro La que nosotros usamos sí estaba en el centro y tiene que tener la resistencia de un lado y la fuerza del otro Plano inclinado El plano inclinado que nosotros usamos era hacia abajo y el plano inclinado es con dos diferentes alturas así aumenta la velocidad y no tiene resistencia Corrijo, tiene menor resistencia Polea La polea tiene un eje y una piola o cuerda o cadena que eso sirve para levantar cosas pesadas o también para bajar y nunca puede estar del mismo lado nunca puede estar del mismo lado la fuerza y la resistencia Primero hicimos máquinas simples con nuestros compañeros y las combinamos para eso utilizamos pelota de ping-pong domino maderas tubos de cartón Creamos una máquina con 12 movimientos aplicamos los siguientes conceptos desde la física Fuerza y movimiento Fuerza es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento Y movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia Colbert nació el 4 de julio de 1853 o sea, ya hace más de un siglo y fue caricaturista, escultor, escritor y ingeniero estadounidense inspirado en su trabajo realizamos nuestra máquina y logramos lo que queríamos que le pongan los cereales a la leche ¡Párenlo, párenlo! No! ¡No! ¡No! ¡Arregalelele lo tiene de nuevo! ¡No! ¡Suscríbete!